Vamos a arrancar ahorita con todo lo que está pasando en Chivas con los porteros, todo este cambio de porteros que hay, que si juega uno, que si juega otro. Para ti, ¿qué crees que sea lo ideal? Que mantengan a uno a pesar de que cometa algunos errores o darle una oportunidad al que está ahí de segundo guardameta para que pueda mostrarse. Don Martín, el Pulpo Zúñiga, muchas gracias por estar aquí con nosotros de Chivas Chivas. Encantado, porterazo, gran amigo, campeón con Chivas en el 97, muchos equipos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, Manuel, gracias por invitarme. Estoy muy contento. Cuando me llegó tu WhatsApp dije, Manuel Sol, se acordó por fin de mí que acá estamos, es él. Obvio que no identifiqué de principio el número porque me salió diferente y decía alacrán. Soy el alacrán, no hay más que uno, Manuel. Con eso supiste. Un placer, Manuel, un placer, un placer, Sol, por estar contigo. Mira, la posición en la portería, aparte de que para estar ahí, siempre aclaro esto, para estar ahí es porque pasaste cualquier cantidad de filtros, todos están preparados para jugar. La diferencia se marca en cómo superan los malos momentos y qué tan rápido aprendes de los errores y, evidentemente, las experiencias vividas. Yo soy de la idea de que al portero hay que tenerle mayor paciencia. O sea, es verdad, Chivas estaba viviendo un momento crítico, Toño Rodríguez tuvo un par de errores. Yo les llamo accidentes en los partidos que costaron puntos, pero creo que todavía no era momento para haberlo removido. Esto sin ir en contra tampoco, ni de Jiménez, ni de Gudiño, que por cierto, siempre se habla nada más de Jiménez, perdón, de Gudiño y de Toño. Cuando tienes a Jiménez, que está hecho un porterazo, es de mayor edad y tuvo una gran campaña en el Tampico Madero antes de la pandemia. Por eso es que lo vuelven a traer a Chivas para tenerlo ahí por cualquier cosa, pero no le ha llegado la oportunidad a él. Pónganlo en el tintero, ¿eh? Muy buen portero ese muchacho. Y yo creo que debieron de haber aguantado más a Toño. Era una cuestión, digamos, a lo largo del partido, no se veía indeciso, no se veía comprometido. Lo clásico, normal, que le puede pasar a cualquier requero en algunas jugadas, digamos, de peligro. Fueron errores muy puntuales de concentración que los puedes ir solventando y que seguramente con compromiso de parte del arquero puedes superarlos tranquilamente. Ahora, Manuel, uno no está en el día a día. A veces el director técnico puede tener esa sensación de que el arquero está muy presionado. Y a lo mejor por eso decidió por Gudiño, que seguramente ha de haber estado entrenando muy bien. Aquí el tema es ahora, defínete por uno. Porque si vas a comenzar a crear la duda, no solamente la vas a fabricar en el equipo, en tu defensiva, en los porteros, que es lo peor, sino que incluso en el público. Y tú sabes que uno de los mayores problemas en el Guadalajara no es jugar. Jugar, al final de cuentas, es un partido de fútbol. El tema es manejar el entorno. Y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado. Y a ver, esa es otra pregunta, la uno ahí con todo esto que estás comentando. ¿Qué hace distinto? Porque vemos muchas veces a guardametas, se va Toño, se va a otro equipo, y está parando increíble en Lobos. Gudiño se va y está parando muy bien. ¿Qué hace distinta la portería en Chivas? Tú viviste ahí varios años, sabes lo que es la presión, los que estamos ahí. Pero, ¿qué es lo que les pasa a muchos guardametas que llegan y nada más no pasa nada con ellos? ¿Qué tiene mayor eco? Así como atajas una, y todo el mundo habla muy bien de ti, y hablan de selección nacional, cuando te equivocas, hay que abrazar el paquete completo. Es lo que yo siempre le digo. Yo en ocasiones tengo la posibilidad de platicar con algunos porteros, tras bambalinas, nunca menciono nombres, pero estoy en contacto con algunos, y yo siempre les digo, ¿qué? ¿Quieren nomar las buenas? Abraza el paquete completo, digo. Abrázalo, aprende y aguante. Y lo importante de esto es aprovechar esas críticas para crecer, Manuel. A todos nos criticaron en su momento, todos nos equivocamos. Vivimos tiempos donde a lo mejor el equipo acostumbró a la gente en que siempre estaba en los primeros lugares, jugaba de una manera muy atractiva. Hablo ahí un poquito más atrás, o más grande que tú, evidentemente, ¿no? E incluso yo siempre hago, remarco el tema de que a veces nos íbamos abuchados ganando 3 por 0. Imagínate, ganando 3 por 0 en el Jalisco nos íbamos abucheados, porque manejábamos de más el partido después de meter el tercer gol, y esa impresión le quedaba a la afición que a lo mejor no le ponías la famosa palabra ganas, ellos querían el cuarto, querían el quinto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en Chivas nunca hay medias tintas. O sea, el día que empatas, la afición quiere ganar. El día que ganas, 1-0, querían 2-0. El día de 2-0, 3-0, y así sucesivamente, Manuel. Tú sabes lo que es estar ahí. Entonces, en los porteros es cuestión, aparte de las condiciones, evidentemente, de que cuando se venga un mal momento, tener la mentalidad suficiente como para poderle hacer frente a la situación. Y bueno, volvemos al tema de las redes sociales. Así como es un doble filo. Así como hoy por hoy, yo no me imagino solo nosotros habiendo ganado un partido, cualquier partido, cualquiera, y tomándonos una foto como si hubiésemos ganado la final del mundo. Hoy ganas un partido que son tres puntos, que es a lo que sales, a lo que debe salir a la cancha, y los muchachos están tomando una foto. Entonces, son tiempos diferentes. Y así como aprovecha las redes sociales para algo, pues responsabilízate cuando la cosa no sale bien. Es todo. Jugar en Lobo, es guap, y que te apedreen el rancho, no tiene la misma trascendencia que estar en Chivas. Te van a llegar tres, a lo mucho, cuatro veces, y es un partido donde te llegaron mucho. Y hay que estar atento, menor. Esa es la diferencia. O sea, hay muchos espacios donde no te llegan y el portero en ocasiones se puede desconcentrar. Y hay que también aprender a jugar con eso. Te lo digo, yo jugaba en Tigres, me apedreaba en el rancho, y después voy a Chivas, y es una situación diferente. ¿Me entiendes? Por eso hablamos de arqueros. Perfecto. Tienes que estar preparado para las pocas que te vayan a llegar y responder correctamente. Sí, sí, sí. Y con esto que me dices que tú eres más partidario de que el guardameta, a pesar de que cometa algunos errores, algunas fallas, lo siga manteniendo. Pero, ¿qué piensas a ti también te ha de haber tocado? Porque esta posición para mí es la más intrata del fútbol, el portero. Cuando tú estás como segundo o tercer guardameta, como estás diciendo que son muy capaces los tres que tienen Chivas, no es que estés esperando que se equivoque, pero quieres tu oportunidad también cuando estás ahí atrás. Entonces, como que es algo contradictorio, oye, pues aguanten aquí cuando tú te estás matando, estás entrenando y quizá llevas un año, dos años ahí atrás a la espera de esta oportunidad. Creo que también ahí es donde dices, bueno, pues ya se equivocó, ahora dame oportunidad a mí, ya si la riego no vuelven a sacar. Sí, es una posición jodida, la verdad, porque tienes que aprender a tener compañerismo y ahí les encargo el pii. Tienes que aprender a tener, a entrenar con compañerismo. Yo siempre menciono que tuve la gran fortuna de que nunca, cuando, yo fui titular desde muy joven y en aquellos tiempos era muy difícil ser titular como portero a temprana edad, tú lo sabes muy bien, o sea, normalmente los porteros eran de 26, 27 para arriba y ya les tenías confianza. Entonces, yo tuve la fortuna de siempre entrenar con muy buena vibra alrededor mío. Sí, de repente por ahí sabías las miradas que te podía tirar algún compañero, pero luego sabías que era del momento, no era una cuestión este, del día a día, pero, pero pues es la posición. Yo le preguntaría a los que están esperando, cuando te toque, ¿no te gustaría que te dieran la confianza? Entonces, entonces, esa es, o sea, primero hay que aprender a ser compañero, ser honorable y tener lealtad, intentar ayudar siempre en esa posición a tu compañero, porque el día que te toque, Manuel, sí, quieres eso. Quieres eso también. Yo tuve la experiencia en que, cuando me tocó, digamos, en uno de los años en Tigres, tener atrás Alberto Aguilar, que era portero, ya me fui muy atrás, este, él era un portero de 32 años, con toda la experiencia del mundo, había sido seleccionado nacional anteriormente, campeón, lo que tú quieras, y él se la, como decimos, se la bancó, como los grandes, y me ayudó, me auxilió, y en los momentos complicados estuvo ahí. Entonces, cuando tú aprendes de eso, pues es lo menos que puedo entregar cuando a mí me toca estar en esa situación. Entonces, yo daría la misma, no consejo, yo enviaría el mismo mensaje a los porteros que están compitiendo en este momento, ¿no? Este, porque a final de cuentas en algún momento te va a tocar a ti y lo que das normalmente recibes. Este, normalmente eso, eso no tiene, no tiene equivocación. Y, a ver, de Toño, de Budiño, ¿qué cualidades les ves a cada uno? ¿Cuáles, obviamente todos como futbolistas sabes que tienes mayores cualidades en una cosa, en otro? Tú como guardameta, ¿a ellos dos qué cualidades le ves tanto a uno como a otro? Mira, por ejemplo, Budiño, por su estatura, es un arquero más, es un arquero más, o mejor dicho, de menos recorrido. Y esto en ocasiones es muy normal. ¿Por qué? Porque son tan altos que ellos con un solo impulso llegan a las pelotas o creen que llegan a todas las pelotas. Y eso se te puede hacer un mal hábito. Caso contrario, por ejemplo, el de Toño, Toño es un arquero de mayor movilidad. Yo le digo de mayor entusiasmo en el área. ¿A qué me refiero con esto? Que en todo momento está hablando, comentando, ¿hay alguna pausa y se acerca algún defensor? ¿Alguna indicación? Espero que les dé, ¿no? porque uno no se percata de nada. ¿Cuántas veces nos tocó conocer porteros que es nada más, échale, dale, con ganas, con... Pero nunca te dicen a la izquierda, a la derecha, a tu espalda... O como tú, que no me tiren, que no me tiren, que no se entren. Y ya que caía el gol, les dije que no me tiran. Es la culpa de ellos, Ruggeri, Zuka. No, no, no. Es la realidad de las cosas. Entonces, Toño es un arquero de esa magnitud. Más tiempo jugando, más tiempo jugando, ha aprendido más. Más rapidez debajo de la portería, mejor movimientos a la hora de perfilarse, mejor juego aéreo. Cuando digo mejor, no lo pongo por encima. No, no, no. En el sentido de que tiene buenas cualidades. Gudiño es muy alto, pero a veces el que es muy alto, por las piernas, extremidades inferiores largas, no tiende a ser muy veloz. Es trabajable todo, Manuel. Todo se trabaja. Entonces, hay responsabilidad ya al entrenador de porteros intentar que todos crezcan de la mejor manera posible. Y, por ejemplo, y eso hace en ocasiones en lo que vas tomando experiencia de que de repente tú te confías de tus condiciones. Y lo digo, todo lo que digo, porque a mí me pasó. Sí, Y de repente juegas en Guadalajara y a un disparo de larga distancia haces el recorrido de una manera, llegas preciso y lo sacas. Y luego después vas a la Azteca y resulta que un mismo disparo de la misma zona, tú quieres hacer el mismo recorrido y resulta que la pelota cuando llegas a la zona pasa rapidísimo. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que jugar en el Azteca o en Toluca la pelota vuela más que normal. Es experiencia. Es experiencia. Entonces, eso lo vas a ir obteniendo. Gudiño seguramente se dará cuenta que su alcance es buenísimo, pero si él mueve sus pies más rápido y recorre mejor, no solamente tiene alcance, sino tiene velocidad, reacción y llegará de mejor manera a las pelotas. Digo, son material muy bueno, la verdad, para la portería. ¿Qué sucede con los guardametas? Pasa distinto al jugador de campo, que nosotros, los de campo, que nosotros sí corremos, no como ustedes, pasamos los 30, 32 años y pues ya de tanto desgaste vas bajando obviamente tus cualidades físicas y todo, pero en el guardameta es totalmente distinto. ¿Qué le pasa al guardameta cuando llega a esa edad? Porque ves, los mejores, los mejores porteros son los que están ya de los 32 en adelante, pues, Chuy, Corona, Talavera, Osvaldo cuando estaba, el Conejo, quien me digas. ¿Qué le pasa al portero que a esa edad ya se vuelve mucho mejor? La longevidad de los arqueros se ha recorrido, Manuel, es un hecho que la de los arqueros es mayor por encima de los que hacen, salvo excepciones, ahí tienes al maestro Galindo, por mencionarte alguno. Ah, pero porque el maestro Galindo... Bueno, aparte es un crack. No, 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 es, yo no sé qué hacía, pero... Le mandamos un abrazo. Como nuevo, abrazote al teacher. Este, la realidad de las cosas es que la longevidad ha ido recorriendo a raíz de que también ha ido mejorando la forma de entrenar. Ahorita tú me acabas de tirar en mi cara que no corremos. Yo nomás te recuerdo que cuando yo inicié me ponían a correr con todos y después de correr con todos... tú nada más nos aplaudías. Yo los acomodaba, muchachos. corre aquí, corre allá. Pero bien organizados, ¿no? Eso sí. Si no, imagínate, cuando llegaba el Lupillo Castañeda y me decía antes del partido, pulpo, pulpo. Dirígeme igual, igual, como siempre. Me decía, ok, ok. Y si no hago caso, miéntamela. O sea, yo siempre digo, es como el portero, es como el coreback, por así mencionarlo. Tú tienes todo atrás y tú sabes también de qué manera llegarle a los futbolistas. Yo crecí en una época donde aquel que se equivocaba, de volada, el de experiencia se le iba al menor. Ah, estás cagado. No. Estás todo cagado. Y el menor, si no tiene la mentalidad, pues le das para abajo y tú no quieres tener uno para abajo. Entonces, yo me daba cuenta y siempre veía qué compañeros reaccionaban bien a eso y quiénes no. Entonces, lo último que quiero es tener un defensa menos porque quiero que estén bien concentrados. Mientras menos lleguen, mejor, ¿verdad? Pero bueno, en fin. La longevidad del arquero, vuelvo al tema. La forma de entrenar hoy en día, Manuel. Hoy en día se trabaja, a lo mucho, cada ejercicio, ocho balones. A lo mucho. Ok. Y antes se trabajaban hasta 20. A mí me tocó hacer ejercicios de 25, donde te levantabas con una deuda de oxígeno increíble, con el ácido láctico en las piernas y tenías que hacerlo porque según la idea era la mentalidad, el esfuerzo, la potencia y yo por dentro y pues si nomás te llega una y hay que estar bien para esa. entonces, hoy en día eso se ha ido mejorando por mencionarte muchas cosas o algunas y eso te da a que el arquero tenga menos desgaste, esté mejor trabajado, ya no trabajas tanto sobre el error porque después de 6, 8 balones con la deuda de oxígeno que tienes, ya no más, lo más seguro es que vas a llegar mal a la pelota y estás trabajando el error. Llegas mal, mal posicionado, caes mal, las manos descompuestas porque estás cansado. Entonces, ya no sirve ese tipo de trabajo. Entonces, hoy en día se trabaja con 6, 8 y trabajas más sobre la importancia de los detalles, entre otras cosas, ¿no? O sea, como hoy por ejemplo ves a Rodolfo Cota, que él después de entrar en las mañanas en su casa en las tardes en un gimnasio trabaja de manera diferente a lo que hacíamos nosotros antes. O sea, todo eso ha ayudado, ¿no? Y evidentemente se potencializa en todos los sentidos. Ahí tienes a Talavera, 38 años. Sí, es lo que te digo, que no sé qué les pase que llegan a esa edad que mejoran. Te voy a decir, por ejemplo, y también la sensación, ¿no? Entre otras cosas. Cuando yo salgo de Chivas y voy y juego el primer partido contra Chivas, todos los que veía Chavitos, a los venados, que les decían, eran venados, Omar Bravo y Medina y al final se le quedó al Medina, pues los ves chiquititos y estaban en reservas y todo y de repente cuando vuelves y juegas ya son los titularazos y los ídolos y tú los sigues viendo igual. O no te pasaba. Y no es porque sea peyorativo ni los hagan menos. No, pero son chavos. Entonces, todo eso es experiencia, todo eso lo vas acumulando y como arquero te vas asentando cada vez más. Claro, trabajando bien, cuidándote, porque no nada más es eso, son un cúmulo de situaciones. ¿Y qué cualidad para ti es la mejor en un guardameta? O sea, la que más te gusta a ti, que tú veas un guardameta y digas, me encanta que haga esto, quizá, ¿qué juega con los pies? Que salga a descolgar balones, que sea muy buen atajador, que recorra bien la portería, no sé, para ti, ¿qué es la cualidad que más te gusta en un guardameta? Para mí, la personalidad y la mentalidad, tendría que mencionar las dos, y creo que van de la mano. ¿Por qué, Manuel? Porque cuando uno habla de personalidad, normalmente lo traducen a tener producto de gallina, y no es. Tener personalidad o mentalidad es saber manejar las diferentes situaciones en un partido. Vuelvo al tema, el otro día discutía con Claudio Suárez, pero en buen mood, como decimos. Decía, no, lo primero que te preguntan hoy en día es, oye, ¿y qué tal con los pies? El arquero, ¿no? Espérame, vamos a empezar por lo básico. Las agarra, tiene dedos, ¿o no? Y después, que sea bueno con los pies, pero tampoco necesito que sea un 10 puntos con los pies. Lo que necesito es que tenga buenas decisiones, porque después resulta que los que se creen 10, yo les digo 10 con guantes, y que son muy buenos con los pies, se creen tan buenos que complican de más la situación y terminan cometiendo errores. O sea, ya si eres un Neuer, si eres un Ter Stegen, que estamos hablando de fueras de serie, es un Jorge Campos en aquellos tiempos, estamos hablando de fueras de serie, pero son poquito. Entonces, yo prefiero más que sean tipos como un Bravo, como un Valdés, con los pies, ojo. Porque los tipos, si te acuerdas, no eran 10 puntos técnicamente, como los otros antes mencionados. Ellos eran tipos que tomaban buenas decisiones. Y normalmente el error que tú ves cometer en la portería de un portero con los pies es porque toma riesgos de más. A final de cuentas, la primera directriz en la portería es la seguridad. Y después, si te tienes que aventar un tiro con el entrenador por reventar una pelota, me lo aviento, pero aquí no hay gol. ¿Me explico? O sea, y obvio, ayudar lo más que puedas en la distribución, por supuesto, pero sin comprometer al equipo. Entonces, para mí, la mentalidad y la personalidad es de lo más importante que tienes en un arquero. Vamos hablando que el que llega a estas instancias es porque tiene que tener lo básico, reacción, reacciones, potencia, seguridad de manos. Pero bueno, para mí, eso es lo básico. Vamos al Chivas, al equipo, al equipo ahora. ¿Qué has visto? No le ha ido bien. Ya me vas a sentir al calabaza. No, 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 nunca tirando más. No, claro, claro. Lleva Chivas ya varios torneos sin clasificar, sin jugar del todo bien al fútbol. ¿Qué has sentido que le hace falta de lo que ves tú o veías antes en las Chivas a lo que ves ahora? ¿Qué sientes que le hace falta al equipo para volver a los primeros lugares? En primer lugar, así como hemos hablado en diferentes partes de esta plática, solo de que son tiempos diferentes, vuelvo a lo mismo. O sea, hay equipos que tienen la posibilidad de armarse mejor. O sea, la verdad, la realidad de las cosas. ¿Por qué semana tras semana o temporada tras temporada, aunque andes mal, te preguntan ¿a quién pones para campeón? Tigres, Rayados, América. ¿Por qué? Porque sabes que despiertan en la liguilla y hoy que son 12, porque se van a meter, se meten ahí y te marcan diferencia por las individualidades. Digo, es la realidad. Yo tuve la fortuna de llegar a Guadalajara en una época donde les llamaron la superchiva. Y bueno, aparte de la presión y todo, sí considero que en aquel entonces Salvador Martínez Garza, y no lo hablo a título personal, sino por mis compañeros, privilegió llevar a lo que en ese momento era lo mejor del fútbol mexicano. Todavía se podía. Todavía se podía porque si bien es cierto alguien te costaba tres millones, se lo vendían en seis. Esto lo sabemos. Esto lo sabemos y es muy claro. Es otra contra que tiene Chivas. Pero, todos querían ir a Chivas. Todos querían, queríamos ir a Chivas. Sí, sí, sí. Hoy en día es más complicado que un joven quiera ir a Chivas. O sea, casi tú le preguntas a los jóvenes y ellos están pensando en Europa, lo cual me parece bien. Lo cual me parece bien, perfecto. O sea, es mentalidad, lo que tú quieras. Pero nosotros, que no teníamos esa opción, nosotros crecimos pensando siempre en estar en uno de los dos grandes de México. Y dependiendo tu afinidad, Chivas América, América Chivas. Entonces, yo crecí viendo a Chivas como mi máxima ilusión, como mi sueño. Entonces, cuando a mí me dicen, vas a Chivas, ¿me entienden? O sea, me digo festejo en mi casa y todo, feliz, compromiso. Hoy en día es diferente. Hoy en día los muchachos crecen de otra manera. Este, es complicado, es más complicado. ¿Y por qué lo menciono? Porque hoy en día, por ejemplo, un futbolista para Chivas te puede llegar a costar hasta 15 millones de dólares. Yo me pongo a pensar cuánto hubiera costado Coyote, 30, Ramón Ramírez, 40. O sea, entonces, esa es una de las situaciones por las cuales Manuel Sol. Tres corchalos. No, no. Tres corchalos y toma tu cambio. Lo que me pidan, yo pagaba y dos cortas ahogadas de pilón para que cajore. Taquitos de los que metías en el vestidor. Muy bien. Y la responsabilidad Manuel que se les da a los muchachos hoy en día. Pero a ver, no me digas que tienen mal plantel hoy Chivas. Te lo puedo decir de años anteriores, pero ahorita a mí se me hace que es muy buen plantel por lo menos en jugadores y siguen sin responder. Sí, sí. Bueno, el tema es que llegar, ahí voy para allá, armaste el plantel apenas. Hay que darles tiempo para que se adapten no solamente a la forma de juego, Manuel, a la forma de vivir en el entorno Chivas. Mira las calabaceadas que se andan aventando los muchachos. O sea, Antuna, digo, ayúdate un poco, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tienen identidad. Muchos saben que Chivas es uno de los grandes de México y cuando llegan me da la impresión que lo dicen porque ya lo dijo Manuel Sol anteriormente en una entrevista, porque ya lo dijo Carlos Hermosillo, porque ya lo dijo Claudio Suárez, pero realmente no saben a dónde llegan. Y no lo digo como una situación exagerada, lo digo porque es una realidad. Por ejemplo, Antuna, se hace en Torreón, va a Europa, viene a Galaxy, llega a Chivas, ¿va a tener identidad? No tiene identidad. Lo único que tú esperas y es lo que yo siempre digo a los aficionados de Hueso Colorado, incluso que a veces por redes sociales, en este momento hay que apelar a su profesionalismo. La identidad la van a obtener conforme pasa el tiempo y se den cuenta dónde están. O sea, porque también tienes que conocer dónde estás parado. Espérame, han jugado estos partidos sin gente en los estadios. Espérate que estos partidos que no han dado buenos los jueguen y que empiece el monstruo de mil cabezas con todo respeto. O sea, que jueguen y que no les salgan las cosas y que empiecen que empiecen a silbar. Tú sabes lo que es. Hay quienes se paralizan. Como a mi Nachito Vázquez, el más aguchado y nunca paraba. Nunca paraba. El mismo gusano Nápoles. O sea, porque metía tres, fallaba dos y me lo aguchaban porque a mí me pasó también. A ver, porque está interesante esto que me estás diciendo de la identidad. Yo te lo digo como jugador que llegué a Chivas y hiciera la máxima ilusión llegar a Chivas. Pero cuando estás ahí... No, no, en serio. Ajá, bueno. Todo el mundo en aquel entonces te quieres llegar ahí. O sea, quieres llegar a los grandes cuando estamos. Ni modo que me dijeras, bueno, quiero irme a otros y no voy a decir nombres, pero bueno, irte a otro equipo. Pero cuando llegas al equipo, los que están ahí que ya tienen tiempo te hacen saber lo que es. O sea, yo llegaba y había gente que me decía, a ver, no me decía, o sea, entrenabas y era a darle con todo y te vas formando y te vas metiendo tú a lo que es Chivas y te empiezan a meter en esa cosa. En la horma. En la horma. Pero los demás, o sea, ahorita no sé si no tiene eso el jugador o no tiene todavía esa identidad con el equipo. De acuerdo. Pero por ejemplo, Manuel, en tu caso particular, tú eres un tipo muy comprometido y no lo digo para que quedes bien con la gente para que trabaje. Yo te invito unas tartas. Ya sabes. Cuando vaya a Miami, ya sabes. Una cenita, nada. Lo digo en buena onda. Si algo tienes tú que eras comprometido, vuelvo a lo mismo de la personalidad. Eras un tipo que si tú jugabas una cáscara, tú la quieres ganar. No que los demás no quieran, pero es diferente manera de vivirla. Yo me acuerdo que terminaba un partido, perdíamos y el primero que salía de la cancha era todo encanijado. Yo también me iba directo al vestidor. Jamás pensar en cambiar una camisa o algo por el estilo. A ver, si nos agarrábamos en los entrenamientos porque perdíamos un tenis balón o un balón o algo así. Claro, sí, sí, sí. Entonces, a eso me refiero. o sea, tu personalidad de entrada, hubieras estado en Chivas o en cualquier otro equipo, la manifestabas en el día a día. Obviamente, que de esos quiero varios o muchos, porque ya no tienes que trabajar con ellos en meterles lo que es Chivas en la identidad. La otra es definitivamente los que están desde las fuerzas básicas tienen que empapar al que llega. No hay vuelta de hoja. Cuando yo llegué a Chivas, se me acerca Camilo Romero y lo primero que hace es llevarme a comer y me empieza a platicar del entorno Chivas, yo emocionado, como yo era seguidor de Chivas, a mí me gustó siempre Chivas, pues yo a lo mejor no batallé tanto para saber a dónde llegaba. Claro. Y recuerdo muy bien que cuando nos toca partido contra Atlas, el primer clásico, él me dice, pulpo de cabeza hasta contra el póster, hoy no podemos perder. Fíjate, y yo llegué pensando, y esto yo siempre lo menciono, cuando a mí me dicen, vas a ir a Chivas, lo primero que se me vino a la mente fue el Chivas América. Obvio, yo sabía que el Chivas Atlas es importante, pero como yo lo vivía desde afuera, yo dije, Chivas América, Azteca, 115 mil personas, cuando todavía le metían 115 mil, ya quiero estar ahí. Y cuando me doy cuenta de lo que significa el Atlas, pero que me lo hacen ver antes, ahí dice, ah, en la ciudad es Atlas, o sea, es Chivas Atlas y agárra, te entra con cuchillo en los dientes y todo, porque después no te la querías, no te querías aguantar también todo lo pesado que son los de enfrente, ¿no? Porque eran pesados. Muy. Con todo respeto. La clásica. Siempre que matas a alguien, con todo respeto. Y hablando de la personalidad, por ejemplo, ¿tú crees que Molina necesita que se le diga a dónde llegó? Porque es un tipo, es un tipo que sabe. Está tocando un tema, está tocando un tema muy bueno. Yo, si soy directivo, ¿por qué no se fijan? Eso es cosa mía, lo que yo pienso. ¿Por qué no te fijas, no únicamente en las cualidades futbolísticas? Ves a un tipo que sea muy bueno, muy hábil, tal, tal, pero ¿por qué no van más allá? Para un equipo como Chivas, que necesitan tener esa personalidad, cuates entregados, cuates que sabes que son responsables y que van, ¿por qué no ir también a eso? Siento que ha fallado mucho eso en Chivas, que han llevado a tipos que quizá en otros equipos son muy buenos y han jugado muy bien, pero les falta esa personalidad para afianzarse en Chivas o hacerse fuertes en el equipo y los ves que duran un año, dos años y se van. Sí, sí, yo creo lo mismo también, que se necesita mayor tiempo para poder, hoy le llaman departamento de inteligencia, así de una manera muy fancy, ¿no? Como dicen acá. No tienes mucha ciencia, digo, vas a preguntar a los... Claro, te voy a dar un ejemplo y esto, y esta anécdota sí la puedo contar. Sí. Cuando, cuando llega Chima Ruiz a Chivas, me habla Tuca, eh, Pulpo, vente. Y este, y entro, a ver, ¿qué hice ahora? Nada, no es cierto. Llego a la oficina y me dice, hey, este, ¿cómo es el Chima Ruiz? Me pregunta, yo le digo, no, muy bien, Tuca, por izquierda, perfil cambiado, buen disparo, y me dice, eso ya lo sé, eso ya lo sé, cómo es como persona. Saca siempre por la banda izquierda y por lo mismo siempre. Descuida su espalda, la clásica, ¿no? Me dice, no, ¿cómo es como persona? Me dice, estábamos ahí en el cuartito, ya ves que la oficina es chiquita, ¿cómo es como persona? Se había sacado, nomás estaba Hugo Hernández. Hugo Hernández. ¿Cómo es como persona? Oh, le digo, Tuca, con los ojos cerrados, 10 puntos, le digo, 10 puntos, pero, mentalidad, ¿crees que tenga algún problema en empatar con los compras? No, hombre, tráetelo, le digo. No, 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 nos vamos a divertir. ¿Llevaste tu 10%? Es lo que hubiera querido, güey. El Chima es el futbolista que más ha vendido su carta en el fútbol mexicano, en la historia. Te lo juro, la vendió a todos lados, ¿qué fue, güey? A todos lados. Digo, compadre, el 10%, le digo. Y después de, platicar, le digo, no, hombre, fantástico, X, Y, Y, Z, le digo. Ok, perfecto, eso es lo que quería saber. Digo, es, es información. Tuca sabía que no le iba a mentir, o sea, que yo le iba a decir lo que era. Ah, llegó Chima y nos divertíamos, sumó al equipo como no te imaginas. bueno, tú lo conociste. Fue nuestro compañero. Tú lo conociste, entonces, divertido, o sea, trabajador, responsable, este, y así era como se hacían las cosas. en ese momento, ¿no? Cuando llega Tuca, la primer gran contratación es llevar a Claudio Suárez. O sea, él lo conocía. Entonces, yo creo que en esta ocasión, por la necesidad que había de, creo yo, a la distancia, ¿no? Porque no está uno en el día a día. Primero, cambian de director deportivo, a mi compadre me, me lo ponen a un lado, y llega Peláez, y después se topa con, aunque tuvo algunas semanas antes del torneo, pues sí creo que fue un poco rápido. La idea era armar lo mejor posible al equipo, y creo que faltó esa, esa parte, ¿no? Esa parte de, de conocimiento, este, y creo, espero que, me imagino que no les va a volver a pasar. Aparte, no es lo mismo, y lo digo otra vez con todo respeto, este, haberla, reventado, por ejemplo, en, en otro equipo, en Mecaxa, en otro equipo, que saliste de ahí, obviamente, pues son condiciones diferentes, y venir a un equipo donde todo mundo está a la expectativa, o sea, esa es una situación muy importante. A mí, si algo me queda claro, es que Ricardo Peláez, es un ganador nato, yo no sé si tú estuviste en la época que él estuvo ahí con nosotros, creo que no habías llegado a Chivas. Yo lo tuve en Mecaxa, en Mecaxa, bueno, ganador nato, o sea, él pasó de América a Chivas, y de principio nosotros decíamos, nos cayó en ese año, nos cayó Peláez, y nos cayó Luis García. Luis García. Ah, estos pesados, porque nos íbamos quedando con ellos. Y de repente el grupo así me dio, ¿cómo van a llegar estos pesados? No, fantástico, con el doctor, impresionante, nos llevamos, este, con Peláez, impresionante, la verdad, profesionalismo a mil por ciento, entonces, yo me imagino que esto tiene que servir de experiencia para lo que viene, no es lo mismo ir a, tener el mercado mundial, para llevar lo que quieras a tu equipo, que a centrarte, siempre, sencillamente en los mexicanos, ¿no? Y en los mexicanos que están a tu alcance, porque seguramente hubieses querido ir por Pizarro, pero eran 18, 20 millones, hubieses querido ir por aquí, no hubiera sido 15, 16 millones, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, es más complicado, tienen buen equipo, yo creo que ahorita la presión lo supera, Manuel. Ok. Oye, y a ver, esta es también idea mía, a ver, quiero, quiero escuchar la tuya, está el Flacotena, para mí, hay sistemas de fútbol, a cada uno nos gusta un sistema de fútbol y todo, a mí no me gustaba, el Flacotena, dije, bueno, denle una oportunidad, a ver qué tal funciona y todo, y hacen el cambio, también, a mi parecer, muy rápido, porque es en la jornada dos o tres, con todos los que había de coronavirus, no tenía el cuadro completo, y cambian, y todos estaban pidiendo como fuera a Bucetich, todo mundo, entonces como que les dijeron, bueno, querían a este, aquí lo tienen, a mí, nada más es punto de vista mío, a mí no me gusta el sistema de Bucetich, no me gusta que sean entrenadores que cuidan más la defensiva, en lugar de atacar, y yo siento que Chivas, o sea, cuando vas a contratar a alguien, debes de pensar, en qué quieres, a qué quieres que juegue tu equipo, cómo lo que quieres, cuál quieres que sea la identidad de Chivas, y en eso sí, enfócate a qué entrenador, tal, tal, tú crees que es el entrenador, no, no eso, para ti, para tu forma de ver, no que digas, te digo, lo respeto, y, claro, realmente lo que ha hecho, es increíble, Víctor Manuel, como cualquier jugador te puede decir, bueno, no me gusta cómo juega este, porque no corre, o este, sí, porque corre, son cuestión de gustos, ¿qué te hubiera gustado a ti, o qué sistema crees que sea el ideal, para Guadalajara, tú habiendo vivido ahí? Mira, si me preguntas, sobre llevar el mejor, que había en el mercado, con posibilidades claras, creo que esa fue la contratación, adecuada, el mejor, hablo de, si me hablas de alguien, que, digamos, haga, que sea más del estilo, de la importancia, o de las necesidades, de la afición, del público, o sea, yo hubiese buscado, por otro lado, aunque hubiese sido más complicado, hubiese sido más complicado, porque, por ejemplo, a mí me gusta Ambriz, me gusta Memo Vásquez, por mencionarte alguno, aunque ahorita Memo Vásquez, le está yendo mal, pero es un buen entrenador, es un entrenador organizado, que le gusta ir al frente, Ambriz, ya vemos lo que está haciendo, con León, entonces, bueno, el Tuca es, los antigres. Ambriz, hay que recordar, que dijera difícil, porque estuvo en Chivas, y no le fue bien. Sí, sí, pero, pero bueno, hay, 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 hay segundas oportunidades, digo, algo ha de haber pasado, bueno, quién le ha ido bien en Chivas, últimamente, o sea, realmente, ¿a quién le ha ido? Regresando un poquito, tu pregunta, en lo personal, creo que fue muy rápido, lo de Tena, o sea, creo que lo remueven muy rápido, creo que ya le había agarrado al hilo, al equipo, lo cual es lo más importante, ya se había compenetrado, con el ambiente, con el entorno, lo cual, dijo Alberto Guerra, en una ocasión, y no se me olvida, que platiqué con él, cuando llegué a Chivas, aquí lo más importante, es saber manejar el entorno, es verdad, entonces, fuiste por lo mejor que había en ese momento en el mercado, sí, en cuanto a títulos, en cuanto a tú quieras, perfecto, es lo adecuado para Chivas, ay, yo ahí tengo mis, mis asegúnes, dijéramos, allá en el barrio, porque, si me voy a los mejores momentos de Víctor Manuel Bucetich, él tenía buenos equipos, ok, en Chivas, digamos que tiene un buen equipo, pero tenía, futbolistas, plus, que le marcaban la diferencia, y que le permitían, organizarse muy bien, y después, tenías al Chupete Suazo, Chupete Suazo de Monterrey, y a Denígris, se me puede ir alguno, te vas a León, cuando, hizo el bicampeonato, tenía Tita, tenía Marquiño, o sea, tipos que te potencializaban, a una escuadra, creo que en Chivas, hoy, necesita jugar más colectivamente, para aprovechar bien, este, las condiciones de cada uno de los futbolistas, ¿no? Y después, si tienes talento, que estará por comprobarse, en esta etapa, no es lo mismo meter muchos goles, como lo hizo Macías, sin presión, o con la presión de un equipo, que no es Chivas, que a estar en Chivas, y a la que tuviste frente a Ochoa, todo mundo, te está volando en la cabeza, sí, no hay tranquilidad, Manuel, o sea, y eso no lo hace, claro, y eso fue una falla, como fue una falla, la de Toño, como, o sea, me explico, el muchacho tiene grandes condiciones, y tiene mentalidad, seguramente, es un proceso, la va a meter, y la va a comenzar a invocar, ojalá sea pronto, ¿no? Porque lo necesita, y así te vas con cada uno, o sea, realmente, o sea, realmente es, es una situación, a mí me tocó estar en esta, me tocó las mieles, y me tocaron momentos complicados, y nos pasó en una segunda etapa que yo estuve, que ya estabas tú, también vivir invictos durante 13 jornadas, y después se nos vino la noche, nos acabó la gasolina, sí, sí, y sabíamos que se venía, o sea, porque cada vez batallábamos más, para aguantar el resultado, ¿no? Este, y ya la gente, cuando le das cinco triunfos, jugando organizadamente, ya empieza a decir, oye, ¿y por qué mejor no vamos más al ataque? Claro. Oye, ¿y por qué tanto defender? Y con eso se va a topar Víctor Manuel Bucetich, seguramente, o sea, él va a tener que ir buscándole, las formas de que, aparte de jugar bien organizado, crear suficientes oportunidades, para que te metan una o dos, porque ese también ha sido Chivas, o sea, Chivas en sus mejores momentos, es un equipo que llega diez veces, y mete tres, la verdad, azul, entonces, por eso hay que crear volumen, y no hablo de esta palabra nueva, ¿no? Que traen hoy mucho, que se menciona mucho en la televisión, volumen de juego, no, no, por eso hay que crear muchas oportunidades, para meter dos, o sea, tres, porque históricamente, así ha sido Chivas, o sea, rara vez, has tenido al goleador, que durante una temporada, te llegan cuatro, cinco veces, y te mete cuatro, o sea, no los hay, pero bueno, este, es una situación complicada, en este momento, para los muchachos, la verdad. Y, ahorita mencionaste de entrenador, estábamos hablando de entrenador, ¿qué cualidad, en un entrenador, crees que sea la, tú, por lo menos, ¿cuál es la que más valoras, de un entrenador? Que los que te haya tocado, que hayas dicho, qué bien que hizo esto, valoro mucho lo que hizo, ¿qué te gusta en un entrenador, qué valoras? Mira, yo siempre digo, cuando llegas a esos niveles, es porque tienes que tener conocimiento, o sea, aunque sabemos que hay algunos, que llegaron, porque Dios es muy grande, o sea, sí, la verdad, pero son escasas, no digas nombres, no, no, sin decir nombres, y el tiempo los pone, y el tiempo los pone, después, los pone en el camino, que les corresponde, ¿no? O sea, pero se supone que todo tiene, para mí es muy importante, dos cosas, el mensaje, que tiene que ser claro, y efectivo, porque tú puedes tener, todo el conocimiento, en tu cabeza, del mundo, pero si no eres claro, al entregar el mensaje, si no lo transmites, si no lo transmites, adiós, y la otra, el don de gente, el don de gente, para que el futbolista, se sienta cómodo, este, confiado, que realmente pueda confiar, en el entrenador, porque, venimos de épocas, donde de repente, algunos entrenadores, te decían, no, tengan confianza, este, no pasa nada, y tú confiabas algo, y después, tómala, o no, a mí me pasó en un equipo, o sea, un día, te voy a comentar, sin decir nombres, en una ocasión, estamos, medio tiempo, veníamos de una doble jornada, y dice, a ver muchachos, con toda la confianza del mundo, ¿quién está cansado? Para que descanse, para que esté listo, para otro partido, y pues no falta el que dice, no, la verdad, yo, este, dijo uno de los muchachos, dijo, yo la verdad, sí, ando un poco, este, y no quiero arriesgar, ah, ok, perfecto, cambio, nunca más lo volvió a meter, me explico, o sea, entonces, entonces tú dices, a este ya no le creo nada, y ahí pierdes, y ahí pierdes, o sea, no fue el mismo que, que dijo, a ver Camilo, entra, entra a apagar este fuego, y nos metieron tres más, y le dijo, ay Camilo, te metí a que apagaras el fuego, no a que le echaras más gasolina, no, ese no fue, no, 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 ay Dios mío, bueno, es increíble el fútbol, de repente, lo que te da, qué momento, mira, me hiciste llorar, qué bien, no, y como esas mil, y como esas mil, bueno, el primer tiempo, la perdimos 3-0, pero el segundo, 1-1, orgullosos, 4-1, fuera, vamos, pero bueno, sí, sí pasa, sí pasa, full peli, y, dígame, ¿cómo ves, con lo que has visto ahorita de Chivas, crees que puedo hacer algo en el, en el torneo? mira, la ventaja, la ventaja de, del sistema de competición, y esto siempre lo mencionamos, si antes le daba posibilidad, a un equipo de recuperarse, hoy con 12, que al menos, tienen posibilidades de repechaje, yo creo que sí, Chivas puede estar ahí, meterse, yo creo que es, no, 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 no te metes con 12, y bueno, es obligatorio, pero de ahí, a partir de ahí, supone que estén los 12, ¿cómo ves al plantel? Lo veo complicado, te estoy sincero, o sea, aunque tú y yo sabemos, que en el fútbol, en este tipo de competición, digo, lo importante, no es llegar primero, sino saber llegar, pero también habría que agregarle, si tienes una plantilla, saber llegar, y si tienes una plantilla, como Tigres, como Rayados, que los tipos saben muy bien, que aunque tengas mala temporada, se te enganchan, los últimos tres partidos, se cuelan, y son un dolor de cabeza, yo a Chivas, yo creo, que no solamente necesita colarse, o sea, agarrado de las uñas, o con las uñas, yo creo que necesita, colarse, jugando, muy buen fútbol, individualmente, estar muy bien, para beneficio colectivo, evidentemente, porque después del repechaje, te quedan puros gallos, o sea, puros gallos, o equipos que vienen, con procesos importantes, y si la veo complicada, este año para Chivas, es más allá de que el fútbol, nos deja esa sensación, siempre de que cualquier, lo dijo un filósofo, cualquier cosa puede pasar, brujo, este, pero, 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 este, la realidad de las cosas, es que, es que la veo complicada, este año, yo creo que este año, primero, es, compactarse, la mejor forma posible, hablo en todos los sentidos, este, y jugar de la mejor manera posible, intentar jugar de la mejor manera posible, respetar el proceso que tienes, es de Bucetich, digo, ya lo tienes ahí, si va a haber que hacer algunas, va a haber que añadir algunas, contrataciones para el próximo año, puntuales, puntuales, es, y, 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 yo creo, yo lo veo a Chivas, si hace todo esto, mejor para, para el siguiente torneo, la verdad, la verdad, este, la veo complicada este torneo, si tú me preguntas a mí para campeón, mi deseo, es que quede campeón, este torneo, y todos los que siguen, eso no cabe duda, mi afinidad no está, no está en tela de juicio, si me preguntas, pero, ¿qué es realmente lo que pienso? Y te lo digo honestamente, que es muy complicado este año, muy complicado, muy complicado, que si se puede colar entre los 12, lo tiene que hacer, pero, que trascienda a partir de ahí, necesitarías, partidos, muy, 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 este, no solo serios, sino de gran nivel, el cual desafortunadamente, no lo han, no lo han demostrado, hoy en día, ¿no? Digo, tú estás haciendo, semana a semana, los partidos, por cierto, felicidades, este, gran trabajo, y te darás cuenta lo que falta. Mi compadre quiere venir de Miami, que lo invite a cenar, yo sé, compadre. No, esta ya sería el almuerzo. A ver, qué buen trabajo estás haciendo. Qué buen, la verdad, muy bien tus comentarios. Intenta, oye Sol, intentar explicar el fútbol como lo que es, ¿no? De manera fácil. Fácil. Porque de repente me sale cada matemático, físico. interior izquierdo por el... No, cállate, cállate, pasa, como si le estuvieras hablando puro director técnico, ¿eh? Dicho, o sea, pero bueno, son estilos, son estilos, no tienes tanto que la tratecarilla. Pues, mil gracias, mil gracias, me la pasé realmente bien, siempre un gusto platicar contigo. Bueno, sanéguos, no podemos contar muchos sanéguos, pero algún día vamos a hacer una de puras sanéguas. Sí, habría que hacerlo, habría que hacerlo, este, pues, pero tendría que ser sin decir nombres en la mayoría. No, es decir, no. Sí, muy gracias por estar aquí de Chiva Chiva, te lo agradezco. No, al contrario, muchísimas gracias, que después de tantos años, te dignaste a marcarme y a invitarme, no te creas, Manuel, un placer, el placer ha sido mío, la verdad, muchísimas gracias por invitarme, la pasé de forma muy buena. Digo, siempre hemos tenido buena, química, es un tipo fácil, es un tipo ameno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, en el buen sentido. Te pones tu moño de repente, pero ya una vez entrando en ambiente, te sueltas. No, la he pasado muy bien, la verdad, muchísimas gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo, Mundo Deportes. Mundo Deportes.